Me vi murmurando entre los demás No me entró en el cuerpo mi mediocridad Ni esa gris excusa de estabilidad Que recomendaban para nuestro mal Y tuve que salir a caminar Tuve que buscar una señal Y aunque no te parezca real Una guerra eterna tuve que librar Y la calle revela esa confusión Y sonrisas ficticias que esconden dolor Algunos sospechan de esta situación Y no ven la vida por televisión Diles que si se puede Y dime que si se puede Diles que si se puede Y dime que si se puede hoy Que si se puede hoy Si se puede hoy Y pudimos amarnos pero no se dio Y llorando nostalgias me dijiste adiós Hoy no entiendo como fue que sucedió Sobrevivió el ego y se murió el amor Tuve que salir o caminar Tuve que buscar una señal Quedarme dormido y despertar Y poder mirarme desde otro lugar Y hurgando en el fondo de nuestro interior Todos los enigmas tienen solución Hasta lo invisible cobra dimensión Descubre el tesoro que hay en tu intuición Diles que si se puede Y dime que si se puede Diles que si se puede Y dime que si se puede hoy Que si se puede hoy Que si se puede hoy Y pudimos amarnos pero no se dio Y llorando nostalgias me dijiste adiós Hoy no entiendo como fue que sucedió Que sobrevivió el ego y se murió el amor Tuve que salir o caminar Tuve que buscar una señal Quedarme dormido y despertar Y poder mirarme desde otro lugar Y hurgando en el fondo de nuestro interior Todos los enigmas tienen solución Hasta lo invisible cobra dimensión Descubre el tesoro que hay en tu intuición Diles que si se puede Y dime que si se puede Diles que si se puede Y dime que si se puede Diles que si se puede Y dime que sí se puede Diles que sí se puede Y dime que sí se puede Diles que sí se puede Y dime que sí se puede hoy Que sí se puede hoy Que sí se puede hoy Gracias por ver el video.